No sé cómo tomarlo, eh. No sé cómo tomarlo, chat. No sé cómo tomarlo, honestamente. No sé cómo tomarlo, chat. No lo sé. La toxiqueo. La pinche vieja, para que no quede. Están mamando de puta madre. ¿Y no dice que no? Cuando un left for de A con la patrona latina, puede ser o no, la patrona latina. ¿Quién es patrona latina? Patrona latina. ¿Quién es la patrona latina? ¡La traición! ¿Locochón está durmiendo? Ah, está extensible. Irving Alex, 1365, se unió a la manada. ¡Épico! ¡Felicidades, mi hermanazo! ¡Ah! Ha puesto los sonidos. Mente de cuy, esta señora. Mente de cuy. Muy bien. Así me gusta. Siempre mente de cuy. ¡Despiértalo! Para despertarlo... Pero es sonido nada más, ¿no? ¿O qué onda? No creo que haya burbujas y mierdas así, ¿no? Sería God. O tal vez, ¿no? Carl Rick Astley, CJ, 666. Es que no tengo tantos bits, soy pobre. Tengo 100, pero un pedo no lo va a despertar bien pedo. Oye, ¿tan temprano duerme este huevonazo? ¿A las 12 duerme, en serio? ¿A las 12 duerme ese señor? Duerme súper temprano, ¿eh? Yo a las 12 estoy iniciando mi día. A ver, despiértalo. Es que no sé... Es que para despertarlo tengo que poner mil bits, creo. ¿Quieres llorar? A ver, vamos a ver, Perú. Perú, 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 Perú.